Aunque la mayoría de los ucranianos escapan de la guerra, algunos tienen el coraje de volver a su país. En esta estación esperan quienes tomarán un tren hacia su patria. Alina tiene 23 años y llegó hace poco a Cracovia. Iría a Elviv para evacuar a algunas personas contactadas por su novio, que es voluntario de la Cruz Roja. Se quedarán en nuestro pequeño hostel unos días en Cracovia y les encontraremos alojamiento en casas de familia polacas, que les darán un hogar, comida, casa y tal vez un trabajo. Lorenzo es italiano, llevará a Ucrania una silla de ruedas con la que traerá de regreso a su suegro, que necesita hacerse diálisis. Su suegra también es mayor. Volveremos con el tren si nos dejan salir del país. Tania estudia en República Checa y la guerra la ha impulsado a querer volver a estar con su familia. Dice que no tiene miedo, aunque su ciudad fue bombardeada hace una semana. Vivo en Brno, República Checa, pero trabajo desde casa. Voy a mi casa en Ivanov von Kilks, en el este de Ucrania. Estaré con mi familia, quiero darles apoyo, estar con ellos, con mi ciudad, con mi gente. Muchos de ellos saben que en el próximo viaje arriesgan su vida. Pero el amor a su país y a su gente es más grande y no temen ir a contracorriente. Desde la ciudad polaca de Pšemyshil, a tan solo 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, informó Carolina Veloc para Telemundo.